Max, ¿todo bien? ¿Qué no Max? ¿Qué no Max? Ok, vamos en 3 2 1 Ya estamos una vez más aquí en su programa Switch On Otro fin de semana más Otra semanita que estuvo llena de noticias En todos los ámbitos del entretenimiento La tecnología, los videojuegos y el cine ¿Cómo estás Capo? Sí, estuvo cargada La semana, noticias muy padres Noticias muy divertidas Aún no se estrena el Playstation 5 Aún no tenemos nada de eso Pero pues ahí seguimos Y pues sí, vamos a estar hablando en este programa Algo acerca de la conexión a internet aquí en México Rumores de la mejor que tenemos Los rumores del Playstation 5 Obviamente Y unos temas de series ahí que está Estamos como en la disyuntiva De qué va a ser o no va a ser Con algo referente a The Last of Us Pero pues Vamos a empezar Porque aquí Max se nos está durmiendo Durmiendo, poniendo verde y muerto De la espera Y pues vamos Y pues bueno Comenzando Tenemos el tema De que esta semana se va a conocer Un pequeño estudio En el país donde nos revelan que Pues en México seguimos por debajo de la media De la OCDE Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico En la conexión a internet por fibra óptica Estamos en un 22% Que ni siquiera es la cuarta parte De ese 100% Pero no estamos tan debajo de la media La media en estos países que conforman la OCDE O la OCDE O como le quieran llamar Este es del 26.84% Entonces no estamos tan mal Pero pues si seguimos por debajo Por debajo de la media Yo creo que Es importante que hubiera fibra óptica En más lugares Porque La verdad es que las conexiones Por cable Por cobre Que es generalmente El material De banda ancha Por el que se hace esta transmisión de datos Pues es malo Se va mucho Las velocidades no dan Lo que son Y si se debería trabajar más en esa parte Si pues también hay lugares donde Si hay la fibra óptica Pero no se trabaja Mediante la fibra óptica Porque Pues no se Si le sale más barato O no tienen el tiempo de activarlo Cosas raras De las mismas compañías De telefonía e internet Pero pues esto también El hecho de que no se trabaja Con fibra óptica También baja mucho La calidad del internet En cualquier lugar O sea En realidad también Tampoco tenemos El mejor internet del mundo Aquí en México Tenemos una Muy pocos megabytes De subida y bajada Que también Pues eso Choca con otro tema Que ya hemos hablado Aquí en muchas ocasiones Que es la Google Stadia Que todavía no llega a México En realidad Como tal Si hay algunas partes Donde ya lo tienen Como activado Pero aquí en México Todavía no llega Totalmente Por lo mismo No tenemos La capacidad Para poder correr Stadia Que es una plataforma De streaming De videojuegos Totalmente de streaming Los juegos No los bajas A tu ordenador Sino que Mediante internet Los estás jugando Entonces Y no solo Stadia O sea Por ejemplo Para poder hacer Para poder jugar A lo mejor En tu teléfono En un iPad En Pues sí En un Android O iOS En el Playstation O sea Si se puede conectar Tu dispositivo Y conectarlo Para estar haciendo El streaming Del juego O sea Puedes estar jugando Resident Los remakes Puedes estar jugando El de las Ofos En tu dispositivo Pero necesitas Tener una buena conexión Lo recomendable Es que sean 20 megas de subida Y Bueno Que sea simétrico De subida Y de descarga Sin embargo Pues no se cumplen Con estas Enormas Las calidades Como ya lo dije Son muy bajas Las ventajas De la fibra óptica Es principalmente Que se evitan Interferencias Que se obtiene Mayor calidad De audio Y también Es más segura La fibra óptica No va tanto En que Puedan ofrecer Más banda ancha O sea Puedes encontrar Los paquetes Pues prácticamente Son los mismos No hay de 20 megas De 50 De 100 Ya hay Operadores Aquí en México Que ofrece Por gigas Hasta 100 Me parece 100 gigas Entonces En En cobre No tienes Tanto en gigas Pero si las otras Los otros paquetes Si existen Sin embargo El tema No es como la capacidad Sino más bien Las interferencias Que hay En este sistema Que utilizan De transmisión De datos Y ese es El principal problema Y además En países Como más desarrollados La infraestructura Para tener La fibra óptica Es subterránea Claro Pues aquí Todas las conexiones Que tenemos Tanto de luz Como de telefonía Y de todas Estas antenas Son por cables Aéreos Entonces Eso también Interfiere De que si hace aire Se empieza a mover Ya te cortaron todo Se te va la luz Cosas así Y la ventaja De tener las cosas Bajo tierra Es que ahí No se va a mover Sabes Que no se va a mover Están bien sujetas al piso A menos que sea Ciudad de México Bueno eso sí Claro Sea una ciudad De sismos Pero pues sí Tiene más ventaja La fibra óptica Entonces sí Faltaría que La metan En más partes de México Poco a poco Obviamente no No de putazo Pero sí Se sigue trabajando Sí Este Las empresas Que se dedican A hacer eso Siguen trabajando Se sigue legislando En el tema Todavía Este Pues falta mucho Por recorrer Nosotros hablamos Desde la realidad Que tenemos En una ciudad Pero pues obviamente Sabemos que En un pueblo O en zonas alejadas De las ciudades Pues es una realidad Completamente distinta No se vive Se agradece Que Que se tengan 5 megas 10 megas A pesar de las Interferencias Créanme Que se agradece Yo no sé Pero Y pues Vamos ya Vamos a otro Vamos a otro Te va a dejar De hablar de cosas Tan tristes Este También En una era Donde tenemos Todas estas aplicaciones De redes sociales Como fue en su momento Snapchat Como tenemos TikTok Tenemos Todo sigue Todo sigue Todo sigue Pero ya casi nadie La usa Tenemos Instagram Tenemos Whatsapp Facebook Todas estas cosas Que poco a poco Han ido implementando Una modalidad De mensajes Rápidos O mensajes Que desaparecen Estas llamadas Historias Estados Fugaces Mensajes Se supone que duran 24 horas En todas estas redes Que principalmente Las encontramos Bueno como dijiste Primero fue Snapchat Después fue Instagram Y Facebook Cuando compro Instagram Pues ya dijo Ay wey Son mis redes De una vez Se la metió A Whatsapp Y Twitter Pues como que También lo metió Netflix O sea metió Como los Trailer Pero para sus Ajá Como en un formato Similar En un formato similar No es como que tú Voy a subir Estas historias Estoy viendo Netflix Estoy viendo Netflix No o sea Nadie le interesa Este Twitter se había quedado Un poquito ahí No es porque No quisiera subirse Al Pues un poquito Al tren Sino que Pues no No creo que Fuera Con Twitter No creo que fueran Las historias con Twitter Este El odio que se genera En esa red social Le daba para eso Y para mucho más Sin embargo Esta semana Lanzaron una Prueba beta En Brasil De lo que se llama Flits Flits Que viene Del inglés Significa fugaz Flitting Que significa fugaz ¿No? Entonces van a ser En un formato similar Tú vas a poder ver Como Supongo yo que va a ser Como el circulito En Pues sí Igual el circulito Las historias Este Y vas a poder ver Como las historias Los estados De tus De las personas Que sigues En Twitter ¿No? Pero solamente Vas a poder ver eso Entrando como A su perfil Vas a poder subir Imágenes Video Y pues texto ¿No? Sí Igual como ha sido En todas las otras Plataformas Tanto imagen Como video Como audio Con alguna pantalla Y pues lo mismo O sea Esta Esta nueva Función La meten Bajo el concepto De que a veces A la gente O sea Sabemos que también Twitter es como Un mar de lágrimas De todos se van a Confesar a Twitter Cosas que no quieren Sacar en otras Redes sociales Conoces La otra Personalidad De personas Que O sea Lo que no publican En Facebook Lo que no publican En Instagram Vas a sus cuentos De Twitter Y dices Güey ¿Qué onda? Ya están despotrecando Contra todo lo que les pasa En la vida Pero Precisamente El mismo Twitter Es el que dijo Que hay cosas Que todavía se guardan Dentro de Twitter Que podrían decirlas Con mensajes Que se borran En 24 horas Entonces Esa es la La finalidad Para implementar Esta función En esta plataforma De Twitter Sí Según K-Bone Bakepore Quien es Él Ay Por aquí lo tenías Se me fue Bueno Quien es el Encargado Como De marketing De la Empresa Este Precisamente Dice eso Que Con esta función Pues ayudan A que la gente Se atreva Entre comillas A decir las cosas Que no quiere Que estén Todo el tiempo Ahí en su perfil Que pues también Las puedes borrar Pero Bueno Al final Twitter Parece ser Que ya se va a sumar A esto Podría decirse Que se llega tarde Pero yo digo Que no O sea Para mí No iban No iban con Twitter Vamos a ver Que tal les va Sigue la prueba beta En Brasil Y este De momento No tienen como Una fecha de llegada Hacia todo el mundo Pero pues si Una vez que lo lancen Va a ser De forma general Y nada más Como un poquito De contexto Pues antes de lanzar Esto de Las historias Flits Twitter había adquirido Una pequeña Bueno una app Que se dedicaba Precisamente a la creación De historias Que se llama Chromalapse Y este Pues una vez que la adquirió Comenzaron Yo creo A desarrollar esto Y pues ya está La beta Entonces pues Próximamente Próximamente No van a poder subir Sus historias A Twitter Pues hay que ver Y copiarla Para subirla A todas sus De redes sociales Como hacen Hay que ver Que tanta Compatibilidad Tendrán Que yo supongo Que debería tenerla Pues básicamente Lo que hacen siempre Es como que Todos lo suben A Twitter Digo a Instagram Y de ahí Lo copian A todas las demás Sí Pero según yo O sea como que Si son No sé Vamos a esperar A que llegue Y vamos Al otro tema Que tenemos En esto De la tecnología Porque seguimos Seguimos hablando Seguimos con esto Del famosísimo COVID-19 No vamos a tratar Mucho el tema Sino que Nos vamos a ir rápido Porque esta semana Pues Las fundaciones De Bill Gates Y Mark Zuckerberg Pues ayudaron A que un equipo Científicos Que trabaja En Camboya Consiguieran Secuenciar El genoma Del COVID-19 Sí Esto se suma A una serie A una lista De celebridades O personalidades De los medios Que han estado Apoyando a la investigación Como fue en su momento Mark Ruffa Lo hace como dos semanas Han estado dando dinero Para que los laboratorios Sigan investigando Y lleguen O sea Que puedan Adelantarse A las mutaciones Del mismo Del mismo COVID-19 Entonces A ver que pasa Que con todo este dinero Que están metiendo Ya sabemos que El COVID-19 Está en todo En todo el mundo Aquí en México Son Hasta en la mañana Había como 8 9 casos Se sigue manteniendo Se sigue manteniendo Bajo Algunos ya los dieron De alta Ajá Exactamente Creo que no se registraron En una muerte En nuestro país Afortunadamente Lo que sí es importante Recalcar Porque los Bueno En todos los medios Donde yo vi esta nota Decían Las fundaciones Bill y Melinda Gates Junto con Mark Zuckerberg Logran Este Logran Secuenciar el genoma Del COVID-19 Y pues no es que ellos Hicieron el trabajo ¿No? O sea Dieron dinero A un equipo De investigadores En Camboya Que Pues aprovecharon Esos recursos Para poder Secuenciar El genoma De este virus Entonces pues En realidad A quienes le debemos De agradecer Son estos investigadores Que Supongo que han de haber tenido Muchísimas Jornadas Muy largas De trabajo Y siguen Ajá Exactamente Y Pues nada ¿No? Es Es con ellos El que hayan Secuenciado el genoma Pues ayuda Porque Va a permitir Bueno Se supone que permite Que pueden identificar De manera más rápida Si una persona Tiene el virus En su cuerpo O no lo tiene Entonces Pues de cierta manera Si es una buena noticia Pero pues se sigue trabajando En ese sentido Este Recuerden Lo de siempre ¿No? No estornuden A la gente Cubranse Con su codo Este Sean limpios Y esperamos Esperamos Con fe No seguir hablando Del tema del coronavirus En los siguientes programas Porque no hemos parado Hablar al menos Una cosa de coronavirus No Entonces esperamos Ya para la próxima semana No tener nada Podríamos hacer algo así Como eso Esperemos que no se convierta En el próximo Recién De las opos No, no, no Pero bueno Con esto cerramos Como esta sección De tecnología Y pues ahora Vamos a pasar A los videojuegos Porque Max Se sigue Durmiendo Y ahora En el tema De los videojuegos Hemos seguido Esperando Que nos den Más detalles Acerca de la Nueva generación De consolas Que es la Playstation 5 Que ya le lleva Mucha delantera Al Xbox Series X Y pues hasta la fecha No tenemos Cosas claras Nada claro De Playstation 5 Se dijo Se dijo Que este miércoles Pasado Ya iba a llegar Una presentación Medio informal Oficial Pero que ya iban A decir algo Y al final No salió nada Seguimos sin saber nada En los eventos En los que se iba a presentar Sony No ha ido No va a ir No va a ir Entonces se sigue Guardando todo También no hemos tenido State of Play Desde diciembre No sabemos Que está pasando Con Sony Pero Pues uno de los rumores Es ese Que en la semana Iban a presentar No presentaron nada Sin embargo La tienda GameSpot Publicó Entre sus Sus preventas Que te podías Suscribir a la newsletter De la De la Playstation 5 Para ir sabiendo A detalle Cuando vaya saliendo Más información Que es lo que va a traer O como va a estar La Playstation 5 Sin embargo Dieron una información Que no se sabe Si es real o no Que no había confirmado Sony Que no había confirmado Porque no había confirmado Nada Que era Bueno Te suscribas como A este sistema De notificaciones Y te decían Ahí salió Que el nuevo Playstation 5 Va a tener Compatibilidad Con pantallas De resolución De resolución 8K Que va a tener Integración de audio En 3D Un disco Una unidad De estado sólido Que la semana pasada Hablábamos De que la Xbox Pues también Va a tener Una unidad De estado sólido Y pues obviamente Lo que ya se esperaba Que fuera retrocompatible Con las anteriores generaciones De la Playstation Básicamente Eso fue lo que confirmaron Lo que confirmó Este sitio de GameSpot Aparte de lo que dijimos La semana pasada Del mando Que ese si fue Información oficial De Sony Si está la patente registrada Está la patente registrada Entonces A ver que sigue saliendo Adelante No podemos decir más De Playstation Y seguiremos esperando Porque Ya debieron haberla presentado Porque Lo que si dijeron Es que se va a estrenar En diciembre En las fiestas Decembrinas Entonces Ya van tarde Para promocionarla Si la fecha Sigue siendo Bueno La idea de Sony Sigue siendo Que salga A la par Que la Xbox O sea No el mismo día Sino más bien En la misma temporada Sin embargo Ya también lo habíamos mencionado Por lo regular En el año En el que Sony Presenta una consola Durante el mes de febrero Dice cuánto es lo que va a costar Y comienza con su campaña De preparación Sin embargo Pues hasta ahora No hemos sabido nada Ojalá Todo vaya bien Con esta gente Y que si presenten Porque Pues si les pegaría mucho Que no lo hicieran A par Que con el Xbox Y pues O tal vez Esto sea la estrategia ¿No? Que la demás gente Les venda Y que hable De la Playstation 5 Para Este Pues si Crear más hype Pero Uno nunca sabe Uno nunca sabe ¿No? Entonces Eso Pues ahí seguimos Pendientes de todo Lo que pasa Con la Playstation 5 Pero vamos a temas Ya referentes Al tema de videojuegos Como máximo Que están los últimos años Que son los Battle Royale Los Battle Royale Shooters Battle Royale Pues esta La compañía La desarrolladora Riot Games Presentó Una nueva propuesta Llamada Valorant Que es un Hero Shooter Como mencionas El cual está Está Inspirado En lo que fue Counter Strike Y Overwatch Vas a poder jugar Me parece que son 5 contra 5 Este Y lo importante De este juego Lo que discutíamos Antes de comenzar A grabar Hoy Es que Pues es un juego Pensado Principalmente Para dispositivos Móviles No para consolas O sea No es un juego Adaptado Como Fortnite No es un juego Adaptado Como PodMobile QG O todos estos Este Eh 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 Battle Royale Que están ahora En el mercado ¿No? Free Fire Pues si fue un juego Eh Que se lanzó Para celulares Para dispositivos Móviles Sin embargo Este Para mi Pues comparte más El formato De un PUBG O un Fortnite ¿No? O sea Para mi no estaría Como 100% Desarrollado Para móviles Lo que si es que Este nuevo juego De Riot Games Pues efectivamente Está desarrollado Para móviles El trailer Que lanzaron Se ven Este Pues mejores Gráficas Mejor adaptado Para los dispositivos Y pues traen una estrategia Por ahí chida Porque Si es para móviles Pero también se va a poder jugar Al parecer En PC Eh Dijeron que va a ser Eh Compatible con Eh PCs De hasta hace 10 años O sea Eh En cuestión de software Pues este juego No va a pedir mucho Y lo van a poder jugar Pues mucha Mucha gente ¿No? Que es lo que buscan Llegar a muchas más personas Para que pronto Se haga de una Gran comunidad De jugadores Y yo creo que De ahí estar Actualizando Supongo yo que también Va a haber Este tema De las temporadas Los pasos de batalla Seguramente No se van a quedar Atrás Bueno Este Ya sabemos Que entre compañías Se copian algunas cosas O las revuelcan Y dicen Ah Tengo esta nueva modalidad Ya salió con Fortnite Apex PUBG Cosmobile Todas estas cosas Entonces vamos a ver Como le va A esta nueva propuesta Valorant De nombre Valorant Que en entrada El nombre Suena medio raro No me llaman No me llaman Más el Como estaba antes ¿No? Que era Código proyecto Como me late más Ese nombre Pero bueno Al final de cuentas Son ellos Los que deciden Y pues hablando De dispositivos móviles También esta semana Se confirmó Que por fin Va a llegar El tan esperado Multijugador Para el Mario Kart Mobile ¿No? Este juego Que salió Como en noviembre Del año pasado Lleva muy poco En realidad En los dispositivos Sin embargo Al principio Vendieron esa idea ¿No? De que ibas a estar jugando En tiempo real Con tus amigos Con tus amigos O con personas Conectadas a la red Sin embargo Todos sabemos Que a la cuestión De días Y semanas Fue que dijeron No En realidad Son solo bots Que están jugando Ahí contra ti Si te ganan Pues estás jugando Contra la computadora Entonces mucha gente Lo empezó a dejar O sea El juego lo jugaron Alrededor de un mes Mes y medio Dos meses Yo lo jugué dos meses Yo lo descargué Y solo fue una vez Y ya después lo dejé O sea Mucha gente Ya lo desinstaló Y todas estas cosas Pero pues ahora Si tenían la intención De jugar Con sus amigos Con gente que conocen Que esté conectada a internet Pues ya Van a poder jugarlo En tiempo real Sin embargo Está todavía La cuestión De que los precios Por lo que venden Dentro de la aplicación Son demasiado altos O sea Hay cosas Sabemos que a Nintendo Le gusta el dinero Venden las cosas muy caras Pero considero Que es una exageración Pagar 400 pesos mexicanos Por un carro Y un personaje Dentro del Mario Kart Mobile Sí exactamente Creo que otro De los principales Motivos Por los cuales La gente dejó de jugar Fue eso Los altos precios Para Pues algunos Países Ah porque aparte Tienes que Comprar el Golf Al mes Que son como 150 pesos Para seguir jugando Para seguir Para tener Recompensas más altas Claro Y poder desbloquear Todas las cosas Que eso ya es Un gasto Mes a mes Que pues Lo pagas en Netflix Lo pagas en Spotify Pero No creo que A ver si está jugando Todo el tiempo Mario Kart Entonces Pues bueno Para esta nueva función Que va a estar disponible Yo digo Hoy Que es mañana El 8 de marzo Pero no sé Que estoy viendo este video Entonces A partir del 8 de marzo Está disponible esta función Donde vas a poder jugar Se supone Que hasta con 7 jugadores Al mismo tiempo Y en 3 modalidades Va a ser con amigos O usuarios cercanos Las carreras de tipo Standard Y las carreras oro Estos son como Lo que va a estar disponible En este Mario Kart Mobile Este Pues vamos a ver Que es lo que Que es lo que si funciona ¿No? Con esta nueva actualización Porque para mi El hecho de que te vendan Un juego Y que te digan Que va a ser una cosa Y no lo es Es un juego incompleto En juegos para consolas Son más criticadas Este tipo De cosas Ya lo vimos Con Andem Que nos lo vendieron Como un juego completo En su momento Con No Man's Sky Que también se suponía Que era un juego completo Y al parecer No lo era ¿No? Entonces Este Pues a Nintendo Esto no se le criticó Mucho También con Pokémon GO Para mi Pasó lo mismo Porque Vendían en un inicio La idea de que Ibas a poder Pelear con otras personas Y hasta hace poco Hasta hace poco Fue que Dieron a conocer Que va a estar disponible La función Entonces Este Pues es eso ¿No? Que A ver que es lo que pasa Con esta nueva actualización De Nintendo Y pues ya para Para seguir Este En el tema De Juegos Juegos de Nintendo No Nintendo Este no es de Nintendo Pero juegos Bueno de hecho este Ni siquiera se estrenó Ese no se estrenó De Nintendo Ese es de De Playstation Salió Originalmente Playstation 2 Pues a los dispositivos Móviles Tanto Android Como IOS Va a llegar Digo ya llegó En la semana pasada Castlevania Symphony The Night Uno de los mejores Títulos de esta saga Donde podemos jugar Con Alucard El hijo de Drácula Como el personaje principal Y pues que también Si Si no conocen Un poquito del personaje Ya se estrenó La serie de Netflix La tercera temporada De la serie Entonces Pues ya también Pueden jugar este juego Tiene un precio De 59 pesos Aproximadamente No está tan caro En realidad Y es uno de los mejores Juegos de la saga Entonces Valdría la pena Descargarlo Para sus dispositivos Móviles Claro Si lo tienen lleno De cosas Pues no lo va a correr bien Pero Para que lo jueguen Y lo importante Aquí Como decíamos No se estrenó En Nintendo Y los jugadores Están pidiendo Crear una petición Para que se estrene O para que llegue A Nintendo Switch Pues podría ser Una buena sorpresa Que les dieran Ahora que están haciendo Tantos remakes Tantos ports Exactamente Entonces Pues a ver Que es lo que pasa Por lo tanto Pues pueden disfrutar De este gran juego De Esta IP En sus dispositivos Móviles Y pues ya Nada más para ir terminando En el tema de videojuegos Tenemos otros tres datos El primero es Que para el remake De Resident Evil 3 El personaje de Nemesis Va a ser un poquito O un mucho más 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 molesto Que el personaje De Mr. X En el remake De Resident Evil 2 Pues Sabemos que en la versión Original del juego El personaje Te sigue constantemente Te aparece en diferentes partes Pero había una manera De esquivarlo Evitarlo No enfrentarte con él Irlo dejando para el final Sin embargo Ahora en este remake Anunciaron en la semana Que Nemesis Va a poder entrar A los cuartos seguros Como se les conocía antes Que en estos cuartos Es a donde te metías Y ya los personajes No pueden pasar ahí Para poder descansar un momento Entonces ahora No vas a tener paz En ningún lugar Del mismo juego Pues Nemesis va a estar Buscándote en todas partes Puede saltar Inclusive Las vallas O sea Te va a estar siguiendo Va a ser un desmadre Que a esto Viene sumado El hecho de que Le sumaron una Una nueva función Al personaje Que es poder esquivar ataques Entonces Van a poder esquivar ataques En el mismo juego Pero pues También es como Va a ser una tensión Muy grande Sentir que Nemesis Está E3 De ti todo el tiempo No lo voy a jugar No lo voy a jugar Yo si lo voy a jugar Y ya nada más Unas cosas de la E3 Les habíamos mencionado La semana pasada Que Estaba en peligro De De cancelarse Cancelar Hasta la fecha No la han cancelado Sin embargo Lo que si pasó Fue que el director creativo De esta Renunció Durante la semana Renunció Se salió Del comité Organizador Y los mismos De los otros Como quedaron En el comité Dijeron que No dieron datos De por qué Se salió en realidad Dijeron No tenemos un dato Claro Pero pues El E3 Sigue en pie Se va a seguir haciendo Los demás Siguen Con el presupuesto Puesto Para hacerlo Y pues ya El director creativo No dijo nada Sin embargo Si sabemos Que hay compañías Que no van a ir Como es Sony Sony no va a estar Ya tiene Dos o tres años Que no va Este es el segundo año Que no va Desde el año pasado A principios de año Confirmó Que no iba a estar En el E3 Y prácticamente Ahí se desapareció Y comenzó a adoptar Un sistema De State of the Play Si Tipo Nintendo Direct A lo que ellos Le llaman State of the Play Donde pues presentan Sus actualizaciones O sus nuevos juegos El último fue En que dijiste En diciembre Donde nos presentaron Pues un gameplay Ya bien De lo que sería De las O2 Este Dos Y fue lo último Que supe De manera Bueno En comunicación directa Con sus fans ¿No? Sin embargo Pues hay otras Que se han ido Bajando Del E3 Por lo mismo Del coronavirus Y Entra ya Sony Y Sin embargo Si siguen Las más importantes Todavía Presentes Que dijeron Que si van a ir Como es Activision Van a Manco Bethesda Microsoft Ubisoft Ubisoft Warner Bros. Games Entre otras De las más importantes Así que Pues a la fecha Al menos sigue En pie La E3 Veremos Que pasa después Que solo van a ir a vender Como todas Todas estas compañías Ya eso En los últimos años No Sabes Más Realmente No asumo Lo que han Iba a vender A la E3 Que todo Que las cosas buenas Y las cosas bonitas Que había antes En esta Gran convención De videojuegos Que se realiza En el mes de junio Durante el verano En los Estados Unidos Y pues Algo más Que quieres agregar Para los videojuegos Pues bueno Vamos a pasar a las series ¿No? Películas Vamos allá Y ya en el tema De series Películas Y entretenimiento Cinematográfico Pues uno de los temas Más importantes De la semana O que más nos sacó De onda Fue que Tessa Thompson La actriz Que caracteriza A Valkyria En el MCU Pues salió a decir Que Christian Bale Se une al elenco De Thor Love and Thunder Esta película Que se está trabajando Donde vamos a tener El regreso de Natalie Portman Pero este actor Que en su momento Dio vida Al caballero de la noche Al Batman Al Batman De Christopher Nolan Pues ahora va a ser El villano En esta película De Thor Love and Thunder Esperemos Que no lo No lo desaprovechen Porque eso Tiende a serlo Mucho Marvel Desaprovechar Buenos actores En villanos Que van a morir En una sola película Entonces esperemos No lo desaprovechen Porque es un actorazo Que estuvo También nominado En los últimos Oscars Por Ford vs Ferrari Entonces bueno Esa es la noticia Christian Bale Va a estar en Love and Thunder También esta semana Se confirmó Que Antonio Banderas Se sumará A Tom Holland En el film De Uncharted Recordemos que Este film Está basado En el videojuego De Uncharted 4 Si no me recuerdo Entonces Antonio Banderas Se suma También A esta película Que tiene años Que si se hace Que no se hace Y parece ser Que ya está Más pronto A completarse algo Y también En las semanas Surgieron nuevas Imágenes De esta película Que está trabajando Matt Reeves De Batman Y pues surgieron Imágenes del nuevo Batimóvil Que enseguida Empezaron a soltar Como memes De que se parecía A un carro De Fast and Furious Que lo iba a manejar Toretto Que en realidad No parece un Batimóvil Ya sabemos No parece un Batimóvil En realidad Si parece a algunos De los cómics Más viejos Si exacto O sea Que eso También es interesante Porque dices Que historia es la que van a retomar Del Batman O de Batman En este caso No sabemos A que Batman Se van a referir Tal vez el Batimóvil De pista Pero hasta ahora Es eso Lo que hay Hasta ahora Pues en realidad Han mostrado cosas buenas Y malas Del Batman De Matrix Pero sabemos Que se estrena hasta 2021 Entonces todavía Hay mucho por hacer En esa película Con por cambiar Y ya veremos En su momento Que pasa Y también esta semana Se sigue hablando De este Del famoso Snyder Cut De Justice League En donde Pues se dice Que Zack Snyder Antes de que le quitaran El proyecto Tenía ya la película Totalmente hecha Sabemos que Lo que llegó a los cines A los fans No les gustó del todo Y Prácticamente Desde que se estrenó La gente quería Que sacaran El Snyder Cut Ya Incluso Este El actor Que interpreta A Batman Ben Affleck Ya se sumó A la lista De personas Que quieren Que si se lance Este Snyder Cut Y pues esta semana Se Surgió el rumor De que Al parecer Va hacia adelante El Snyder Cut Y que Zack Snyder Estaría rodando Nuevas escenas De lo que fue Esa Justice League Que no le gustó A todo el mundo Entonces Pues ahí sigue Deseando Sus patadas De ahogado En su universo Medio raro Exactamente A mi me gustan Las animadas Pero Pues bueno Hasta ahí lo del cine Hasta ahí lo del cine Y ahora Vámonos con una De las plataformas Que le mete Más presupuesto Más a sus guiones Más a sus trabajadores Para hacer buenas series Que es HBO Tenemos en su haber Game of Thrones Chernobyl Watchmen Westworld Entre otras muchas Pero ahora Lo que surgió Es que van a ser Una serie basada En un videojuego Exactamente No sé si se quieran sumar A esta Ola de Películas Videojuegos Es que es No hay series Ah bueno Netflix hizo The Witcher The Witcher Entonces No sabemos si se quieran sumar A esto O por qué Es esta estrategia Sin embargo Si se confirmó Ya La colaboración Entre Sony Y HBO Para que nos traigan La no solicitada La que nadie pidió La serie The Last of Us Basada en el videojuego Se supone que en el 1 ¿No? Se supone que en el 1 No sabemos Cuál será el arco principal De esta historia No sabemos No confirmaron La colaboración Para hacer la serie Sin embargo La gente Lo confirmaron La colaboración En un tweet Ajá Un tweet Donde se meten El creador de la historia De la historia De Chernobyl Estuvo detrás de la historia Que salió de Chernobyl Que fue una de las series Más Premiadas En la pasada temporada De premios De premios También la cosa De que La parte buena Es que es Neil Druckmann Que es el Como el creador El que está detrás De todo el mundo De The Last of Us Porque además De los pocos Comics que han sacado Del mismo juego Él ha sido El escritor De estas historias Entonces Por ahí Puede ir bien La historia No sabemos Todavía Como dices No sabemos Si va a ser Del juego 1 O del 2 O de alguna historia Alternativa O por donde se vayan a ir Hay muchísimas Cosas que podrían hacer Para no meterse Con la línea Argumental principal Irse por otro lado Pienso yo Que esa sería La mejor propuesta Sin embargo Lo que me hace pensar El teaser Que sacaron O sea No es un teaser Es solamente Como un videito Donde vemos El símbolo De las luciérnagas Entonces Podrían irse Por ese lado La historia De las luciérnagas Cómo surgieron Qué van a hacer Qué hicieron Cosas así ¿No? Si Porque para explotar Realmente Esa serie Que sea una serie Que pueda tener Varias temporadas Pues tendría que irse Más atrás No a la historia Principal Que conocemos Sobre Eli Y Joel Porque realmente Sería muy corta O tendría que ir Muy lento Y ya la conocemos Exactamente Ya la conocemos Y tendría que ir Muy lento Para que se pudiera Desarrollar De buena forma Entonces Lo mejor sería Como bien lo dices Que exploraran Otra línea O un pasado O qué fue lo que sucedió Inclusive podría ser Este Sin meter a Eli Podría ser Lo que pasó Con la hija De Joel O sea La familia de Joel Antes de Antes de Antes de Exactamente No más bien Yo diría Cuando Joel Este Le pasa lo de su hija Porque ahí pasan 20 años Pasan muchos años Hasta que llega Con Eli Entonces Todo ese tiempo Este Recordemos Joel estuvo En las luciérnagas Este También formó parte Estuvo con los buenos Estuvo con los malos El mismo lo dice Hizo cosas que le gustan Cosas que no le gustan Entonces Hay mucho de dónde Explorar En esta serie Lo que sí Es que La gente Pues ya está ahí Queremos que den Estos personajes Queremos que den Estos actores O sea Nadie No se detuvieron A hacer su cast No No escatimaron En nada Y pues Ya proponen A ciertos actores Como Ellen Page Ellen Page Que es una de las Más Con la que La más Con la que habían Se parecía Se parecía Más a Eli Durante todo ese tiempo Que ha estado El juego O sea Hace 10 años Incluso Naughty Dog Quienes son los desarrolladores De este juego Tuvieron que cambiar Un poco El aspecto de Eli Porque se parecía mucho A Ellen Page Y no querían Que los demandaran Inclusive Ellen Page Salió un día A decir Que muchas veces Se acercaban a ella Le pedían autógrafos Diciendo que habían jugado De las ofos Y ella tenía que decir De no No soy yo Sí De hecho Creo que No muchos Tienen en mente A quien da vida A Eli En la versión En inglés Del juego Creo que Muchos ubicamos A la versión En latino Ubicamos la voz De Eli Sin embargo En la versión Original Del juego Pues no está Tan presente Entonces La gente Quiere que sea Ellen Page Que ya para el personaje De Eli Tal vez Si ya sea Un poco Grande ¿No? Para representarla Sí pues lo último Que vimos De Ellen Page Fue de Umbrella Academy Ya la vemos Demasiado mayor Para interpretarla Sí recordemos O sea Eli tiene Trece años Doce Doce Trece años O sea Es una adolescente Una adolescente Entonces Pues sí Ya está O sea Ya es mucha La diferencia De edad Con Ellen Page Para que pueda interpretarla Después Para el papel De Joe Se fueron más arriba Todavía A ver Está Hugh Jackman Que a todos lo conocemos Como famosísimo Lo ves ¿No? Lo ves Wolverine Está Nicola Coster Wildow Quien lo conocemos Como Como Jamie Lannister En Un juego de tronos Estuvo también En Oblivion Con Se me dio Ahorita El hombre No Ok Bueno Pasemos con El otro Actor Que es Gerard Butler Que tuvo Unos Por 300 Creo yo Sí Y Ellos tres Ajá Para el papel De Joe Para el papel De Joe Sí Creo que Solo los dos Primeros Yo los vería Como el papel De Joe Sin embargo Es lo mismo Creo que Hugh Jackman Está muy viejo Para Si Lo van a hacer Serie Está muy viejo Para que Dure La serie Este Nicola Es Yo creo El que Más se parece A Joe Estéticamente Para mí Gerard Butler También entra Este Porque Pues sí Podría hacerse Pues igual Un Joe Un poco más Este No Fornido Porque Tenemos La imagen De 300 Sino Sí Más Más Ancho ¿No? O sea Joe Es una Persona Delgada Relativamente Este Yo A él Si lo veo Como Como un Joel Pero Pues Sabemos De qué Ver la Historia ¿No? Entonces Este Habría Que Esperar Y Pues A la Segunda Chica Que Proponen Para El papel De Eli Es a Katie Denver Quien Hizo Este La La Captura De rostro Para La hija De Nathan Drake En Encharted 4 O sea Ella es El Personaje En ella Se basaron Para poder hacer El personaje De la hija De Nathan Drake Entonces Son como Las propuestas De la gente Pero Aquí lo interesante Crank Es Güey Qué pedo Si está chido Que saquen La serie O no O sea Ya vimos Como Ahí Todo lo que Hay Lo que Ha surgido Hablamos un poco De las historias Que pueden abordar Pero Está chido O no Yo le voy a que no Yo no soy partidario De que hagan una historia En serie De The Last of Us Si está chido Irte en cualquier juego En cualquier medio Para Extender tu universo A otros medios Que no sea solo El videojuego Sin embargo Siento que The Last of Us No lo necesita No es una saga De juegos Que van dos Que no No necesitan Bueno va uno Que ya se va a tener el dos Que no necesita Esa adaptación A cine O a formato casero De De series Yo Soy partidario De que no la hagan Sin embargo La van a hacer O sea Yo estoy al contra Y si la hacen Cuando la hagan La voy a ver Obviamente Pero por el momento No me gusta la idea Yo cuando me dijiste Yo dije Si que chido Pero ya Los meses después Mejor O sea Es cierto La historia O sea Cuando jugué Ese juego La neta La historia Me enganchó muy cañón Porque es una Muy buena historia Es algo que Cuando se estrenó No se había visto O se había visto Muy poco En los videojuegos ¿No? Es una historia Que realmente Te pega Te llena Con las cosas Que suceden Si no lo han jugado Neta Háganlo Ya estuvo En Playstation Plus Gratis Y no descargaron Mal por ustedes Pero No Ojalá Si la Bueno Si la van a hacer Ojalá Y no aborden La historia principal Este Ojalá no la aborden La historia principal Al menos En la primera temporada Porque si La cargan Los males La van a rodear ¿No? Entonces Este Ojalá no aborden La historia principal En la primera temporada Y como ya lo mencionamos Que se vayan por otras líneas Argumentativas del juego De las que no tenemos O que no nos dan Mucha información ¿No? Están Como ya lo dijimos Están las luciérnagas Lo que pasó con Joel Este En los 20 años Ajá Durante esos 20 años Este Pues no sé Hay muchas cosas Que pueden explorar ¿No? Como surgió el virus El brote El brote Que ya confirmaron Bueno Más bien Que nos dicen Que es una Que es una espora De una planta Esto Eso es Contame lo chido ¿No? Del juego Que está basado En cosas Que sí Realmente Pueden suceder Este Entonces Hay mucho De donde agarrar Ojalá y no se vaya Por la más fácil Que teniendo ahí Pues al creador De prácticamente De este universo Yo creo que les va a decir No güey O sea Irnos por la fácil La gente A lo mejor Va a terminar odiando esto Vamos a explorar más Y De aquí a 3 4 5 años Este Nos metemos a la historia De Eli Y Joel Que pues si es Hugh Jackman Va a estar medio cañón Ya veremos Qué pasa con esta serie Pero pues con esto Vamos terminando Ya esta Esta emisión De esta semana No sin antes Dar el El pésame A uno de los actores De doblaje Más importantes De nuestra infancia Claro De estos años Que fue Luis Alfonso Mendoza Y su esposa Que lamentablemente Fueron Asesinados La semana pasada Ya no lo pudimos Meter al programa Que hicimos La semana pasada Pero lo mencionamos aquí Gracias por Darnos la voz De Gohan Que tanto conocemos La voz de Sheldon Cooper La voz de Carton Banks Entre otras Entre otras más Que hizo en su haber Y pues gracias Solo por eso Ya con esto Nos despedimos Ahora sí Ok Pues nos vemos La siguiente semana Max Nos vemos Max Cuídate Hasta la próxima Hasta la próxima Que vayan bien Chavos Bye La próxima